Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano y el tema para hoy lleva por título Puringa vendió su camisa. El versículo de este día lo encontramos en Marcos capítulo 11 versículo 24, sé que están listos con su biblia así que los invito a leer Marcos 11 24. Por eso les dijo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Puringa era un misionero nativo que vivía y trabajaba en la misión de Nueva Guinea. Un día Puringa le dijo al pastor que quería ir a las aldeas que están a las orillas del río Ramú para explicar y predicar acerca de Jesús. El pastor le dijo que la gente que vivía en ese sector del país era mala y peleadora. No obstante, Puringa estaba decidido. No fue fácil remar el río arriba soportando el arduo sol y los insectos, pero Puringa nunca se hubiera imaginado la triste recepción de los habitantes de las aldeas. Vete de aquí, gritaron. No sabemos. Nosotros sabemos que eres de la misión adventista. Queremos seguir fumando y mascando nuez de areca. Queremos seguir comiendo cerdo y tener muchas esposas. Fuera, le dijeron. Con paciencia, Puringa explicó que venía como un amigo a contarles historias. Él no podía ni quería obligar a nadie a creer en nada. Finalmente, los habitantes de las aldeas le permitieron quedarse, pero no como amigo, sino como un forastero. Esto significaba que Puringa tenía que comprar su comida. Ellos no le darían nada. Puringa no se desanimó. Oraba cada día, contaba historias, trataba de enseñar cantos, trabajaba con amor y mucha fe, pero sin resultados. Su dinero comenzó a escasear y Puringa tuvo que vender primero su camisa y luego hasta sus pantalones, todo para poder comer. Finalmente, llegó la fecha en la que había prometido volver y Puringa reuniendo al pueblo se despidió y les rogó que pensaran en sus enseñanzas. ¿Será que todo habría sido en vano? Al llegar a la misión, Puringa no perdió la fe. Siguió orando y pensando en las personas que había conocido. Meses después, se escuchó resonar por toda la misión. ¡Puringa, ven! Cuando Puringa fue corriendo, vio a los jefes de las aldeas donde él había estado, venían a pedir un maestro que les enseñara de Jesús. La fe de Puringa lo hizo dar todo, todo lo que tenía por Jesús. No lo olvides, aun cuando parezca no haber esperanza, sigue orando, sigue predicando, sigue entregando lo que tienes a su causa. Dios premiará tu fe, así como lo hizo con la fe de nuestro amigo Puringa. Amén, amiguitos, junten sus manitas, cierren sus ojitos porque vamos a dar gracias a Dios por esta lección maravillosa. Señor y Dios, muchas gracias. Gracias porque nos das tanto amor, Señor. Nos das todo lo que tienes para que nosotros podamos ser felices. Te pedimos, Señor, que también nos ayudes en nuestra fe. Así como lo hiciste con Puringa, Señor, tú premiaste esa fe. Ayúdanos a ser unos buenos misioneros que lleven tu mensaje de salvación a muchas personas y que no nos desanimemos por las circunstancias que podamos estar atravesando, sino que tomemos fuerza para continuar, aunque las personas rechacen tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Recuerden compartir este devocional y los espero mañana para nuestro pan cotidiano. Chao, amiguitos. Amén. 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 Amén.